Hola camaradas, ¿cómo están? Disculpen la escenografía, pero más vale el valor de la oportunidad que hacerlo en nuestro set. Bueno, un Cruz Azul que pierde frente a León 1 por 0, gran victoria del equipo Esmeralda en la capital contra el campeón del fútbol mexicano, un golpe muy frontal, muy fuerte el que pega el equipo Esmeralda, que lo hace sin dos jugadores fundamentales como lo son Montes y Navarro un partido parejo, un partido donde el León tiene me parece mejores intenciones y más claridad en la primera parte es un autogol de Rivero, el que termina mandando al frente al equipo Esmeralda el único gol del partido y en la segunda parte vimos un Cruz Azul mucho mejor la mejoría era esperable porque en el primer tiempo vimos un Cruz Azul muy impreciso con jugadores que que todavía no tienen su mejor momento individual es el caso Luis Romo que a veces llega una antes y después llega una después en cada una de las acciones este equipo Cruz Azul lo intentó en la segunda parte vivió buenos momentos le faltó contundencia extraña al cabecita Rodríguez que está fuera por lesión cinco días y es un Cruz Azul al que le falta fondo le falta alcance le falta ritmo está lejos del nivel del campeonato pero tiene la materia prima y ahora seguramente tendrá que partir desde la repesca porque a pesar de perder Cruz Azul ya está cuando menos en la repesca y es muy complicado que pesque uno de los cuatro lugares de la clasificación porque el Toluca va a Puebla y tendría que perder los Tigres reciben a Bravos y tendrían que perder y aparte Cruz Azul ganarle al equipo de Pumas y esto va a complicar mucho porque como Cruz Azul tiene muchos seleccionados sudamericanos y mexicanos para las fechas FIFA entonces Cruz Azul va a tener el tiempo justo va a haber un desgaste muy importante y bueno pues se supone que estaría en el sexto lugar y pudiendo mejorar esa posición recibiendo este partido único en casa presuntamente hoy como está el acomodo de las cosas frente a Mazatlán aunque faltan dos partidos de este jueves para regularizar el calendario serían ya todos los equipos con 16 partidos para enfrentar la última jornada por cierto otro partido que termina 1 a 0 entre los 1 a 0 y los 0 a 0 en el torneo tenemos la tercera parte de los resultados es increíble lo poco que se está produciendo en el fútbol mexicano y otro de los detalles desagradables el grito homofóbico reapareció un par de veces lo hemos dicho cuando el equipo local ve que su equipo no está bien la carga contra el portero adversario en este caso Cota recibió un par de veces el grito se aplicó el protocolo un par de ocasiones afortunadamente no regresaron a los jugadores para el tercero al vestidor la gente tiene el control hay un grupo lo he dicho en infinidad de veces en el cambio y fuera un grupo que va y grita por relajo otro grupo que está instruido y no le van a coartar la libertad de expresión saben la connotación y de todas maneras no se van a detener y el tercer grupo es este que dice no me gusta el producto que estoy recibiendo por el que pago y entonces están ya ocasionando este cortocircuito para el negocio y para el deporte para el sistema en fin cambio y fuera déjenme sus apuntes Cruz Azul pues está para todo está para cualquier cosa y con eso entiéndanme nada que ver con el nivel del campeonato anterior pero tampoco es menos que nadie parece que van a jugar volados en este campeonato cambio y fuera un abrazo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!